¡Supongo que ninguna confesó! ¡Directora, decir que esperar aquí! ¡Tal vez cambien de opinión acerca de enviarnos a casa! ¿Por qué lo harían? ¡Acéptenlo! ¡No saldremos de aquí! ¡Pero yo tengo que ir a casa! ¡Mi mamá hace los mejores muñelos de alga! ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? No lo estamos, lo demostramos diferente. Veo que no lo demuestran para nada. ¿A dónde querer llegar? Tal vez no fue solamente un bromista. ¡Tal vez lo hicieron tres de ustedes! ¡Y están tratando de ocultar su culpa al no estar alterados! Eso tiene algo de lógica. Oigan, ya basta. ¡Oh! Quien lo haya hecho solo está fingiendo estar alterado para despistar. ¿Yo? Pero yo no lo hice. Vamos, ya díganlo. ¡Eso es lo mejor! ¡Ablen! ¡Tenemos que lo que están fingiendo! ¡No pueden culparnos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Ya basta! Un celos. Celos Cantor que se lo hiciste. Se lo compieja ya. ¡Suéltate! ¡Hilo! 주고 entre él! ¡Y ahora falta el culpo de Takima! ¡Los dije que ya dejen de pelear! De eso no se trata la festividad. No importa cómo la llamen, ni cómo la celebren. ¿Tienen idea de lo afortunados que son? Con sus historias sobre compartir y cuidarse y juntarse en familia con la gente que quieren Pero, también los grifos lo hacen, ¿verdad? ¿Hay una festividad sobre la luna? El Festival de la Luna Azul La única vez del año en que los grifos son amables entre sí Bueno, lo más que podemos ser Las familias se reúnen a comer Luego se quejan de la comida y se reparten regalos que no les gustan Y solo tratan de no gritarse entre sí Bueno, al menos puedes estar con tu familia No, porque yo no tengo familia ¿Y qué hay del abuelo Gruff? Solo es un hombre, realmente no es abuelo de ningún grifo Sentía que no pertenecía a Griffon Stone Llegué aquí y pues... Los conocí a ustedes Y no quería ir a casa de vacaciones Por eso fue... Que lo hice ¿Grifo a arruinar el decorado? Sí, fui yo Le eché una plasta a la fogata de la amistad ¿Así que no fue, Ocelus? ¿Pero por qué arruinaste todo para nosotros? No fue algo planeado Solo creí que si hacía un desorden Las maestras nos harían quedarnos a limpiar Y estaríamos juntos un poco más Pues funcionó, ¿o no? Mejor de lo que creí Y cuando la directora Twilight amenazó con cancelar los festejos Significaba que podría estar con ustedes Durante todas las vacaciones Por eso no confesé Entonces, ¿por qué lo admites ahora? No me gustó verlos peleando y culpándose entre sí Es lo contrario de lo que significan sus festividades Excepto por la tuya, Smulder No puedo alejarlos de la felicidad de sus hogares y familias Solo porque yo me siento mal Lo lamento Descuiden No tienen que decirle a las maestras Yo lo haré No es necesario Ya lo sabíamos De hecho, dedujimos que eras tú Pero queríamos darte la oportunidad de decir la verdad Me enorgullece que lo hicieras Y me alegra ver que has puesto atención en la clase de honestidad de la maestra Applejack Pero igual vas a tener que compensarlo Y quedarte en vacaciones para lecciones de amistad extra Sin compañía Yo me quedo con él Yo también John a quedarse también Yo me quedo ¿Qué? Está bien Supongo que la festividad Pony no puede ser tan mala Al fin vas a saber cómo es pasar el día de la fogata con amigos que te quieren de verdad Creo que realmente no necesitan una lección extra Como es obvio que saben que esta fiesta se trata de estar juntos Va a ser un honor que todos se unan a mis amigas como invitados en nuestra mesa de festejo Después de que acabemos de limpiar Oigan, esto me recuerda a una excelente historia La vez que casi derramé jugo de uva sobre el sofá blanco ¿Y tiene un final deprimente? Yo no creo que las historias Pony funcionen así ¿Galus querer que John a trenzar plumas? Eh, paso ¡El día de la fogata llegó otra vez!